Hace un tiempo que te conocí Y los días más felices los viví solo por ti Yo era tan feliz, yo era tan feliz Pero un día me alejé de ti Las mañanas no volví a sonreír Y las noches más oscuras Las pasé lejos de ti Caminaba por las calles Sin saber a dónde ir Con un vacío en todo mi ser Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Las mañanas no volví a sonreír Y las noches más oscuras Las pasé lejos de ti, caminaba por las calles Sin saber a dónde ir con un vacío en todo mi ser Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Hace tiempo que me aleje de ti Pero hoy me das la posibilidad de regresar a ti a tu lado Y ya nada nunca separará mi camino Hasta el final quiero estar en el juego del primer amor Yo quiero volver a ti en el primer amor Insecución, peligro, angustia o tribulación Al primer amor No volverán las noches oscuras Ni los vacíos Al primer amor De ti nunca me dejan partar Ya no Vuelve Él te espera Con los brazos abiertos Las botas abiertos Ya no Todas mas as No Todas mas Todas mis Ensecución Do Ensecución Ensecución No Está Nuevamente Ve Ensecución